¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. La momia embarazada. Se trata de la única momia egipcia que se conoce de una mujer embarazada, la cual fue descubierta por un equipo de investigadores polacos del Proyecto de Momias de Varsovia, que se inició en 2015 y que utiliza tecnología moderna para examinar las piezas albergadas en el Museo Nacional de Varsovia. Los expertos que participan en el proyecto creen que los restos pertenecen probablemente a la esposa de algún faraón, de entre 20 y 30 años de edad, que falleció en el siglo I a.C. Usando la circunferencia de la cabeza del feto, estiman que tenía entre 26 y 30 semanas de desarrollo cuando la madre murió por razones desconocidas. Cabe destacar que al principio pensaban que se trataba de un sacerdote, pero después de realizar exámenes con un escáner, determinaron que no se trataba de un religioso, sino de una mujer en las fases avanzadas del embarazo. Número 2. Dificultad para levantarse por las mañanas. Normalmente es algo común que la dificultad para levantarnos de la cama suceda varias veces. Sin embargo, cuando se trata de algo que se repite todos los días, se trata de la dinasia. La dinasia es el padecimiento que hace referencia a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas. La diferencia entre tardar para levantarte y la dinasia es que este término es referido para alguien que realmente se le resulta imposible levantarse y al final no lo hace. En otras palabras, no es sentirse más cansado de lo habitual en la mañana. Es una incapacidad crónica de salir de la cama. Las personas que la sufren pueden quedarse en la cama durante días y experimentan altos niveles de ansiedad. También pueden experimentar una necesidad urgente de volver a la cama una vez fuera de casa. Este comportamiento suele verse en personas que padecen trastornos depresivos mayores. Número 3. El teléfono celular más vendido en la historia. El Nokia 1100 fue el teléfono celular más vendido en la historia con un total de más de 250 millones de unidades vendidas, lanzado en 2003. El 1100 nunca fue un teléfono con unas capacidades espectaculares, pero sí que cumplía con lo que por entonces se pedía en un teléfono móvil. Un teléfono con función linterna, con hasta 36 tonos para elegir, y el famoso compositor de tonos de Nokia para almacenar hasta 7 tonos y también ofrecía otras funciones como cronómetro, calculadora o una función chat. Con el fin de su fabricación, el 1100 se convirtió en el teléfono móvil más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades en todo el mundo, y también en el dispositivo electrónico más vendido hasta el momento, superando a gadgets como Nintendo DS o la PlayStation 2. Número 4. La sed. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué se produce? Si pierdes entre el 1, y el 2% del agua de tu cuerpo, se dispara la sed. Al perder el 4%, el rendimiento de los músculos y del cerebro desciende en más de un 20%. Si pierdes el 10% de tu agua corporal, disminuye la cantidad de sangre en circulación, baja la tensión arterial, tu corazón se detiene. Dentro de nuestro cerebro existen unas células denominadas osmoreceptores, los cuales se encargan de detectar esta disminución del agua celular y desencadenan el mecanismo de la sed. Es decir, el proceso de búsqueda e ingesta de agua. Número 5. El país más plano del mundo. Se trata de Bolivia, una de las naciones latinoamericanas con mayor biodiversidad en América, cuya superficie se extiende desde los Andes centrales hasta el Amazonas. Tiene la superficie más plana de la Tierra. Además, es importante recalcar que el hecho de ser el país más plano del mundo no significa que esté constituido por terrenos monótonos, ya que el mismo se encuentra constituido por varios sitios característicamente con una gran variedad de contrastes geográficos. Número 6. El maní se usa para crear la dinamita. Para la creación de la dinamita, uno de los componentes esenciales o claves para su efectiva creación es el maní, debido a que cuando se procesa el aceite del mismo se obtiene el glicerol. El glicerol es una sustancia que se utiliza para fabricar la nitroglicerina, que es uno de los componentes de la dinamita. Número 7. La primera asesina en serie de Inglaterra. Se trata de Marianne Ruxon, aunque cambió su apellido por el de Cotton después de contraer su cuarto matrimonio. Cometió 21 asesinatos entre 1852 y 1872 en Inglaterra, convirtiéndola en la primera asesina en serie que existió, también conocida como la viuda negra. Se casó en 1852 y tuvo ocho hijos. A lo largo de los siguientes 13 años, siete de los pequeños murieron junto al esposo. La explicación dada a las repentinas muertes era la fiebre intestinal, muy de moda por aquel entonces cuando en realidad las víctimas eran envenenadas con arsénico que les suministraba en la comida. Tras enviudar y cobrar el seguro que le aportó 35 libras esterlinas, la mitad del salario de todo un año, Mary se trasladó de ciudad junto a su única hija. Contrajo matrimonio de nuevo, pero su esposo no duró mucho tiempo con vida debido a la fiebre intestinal, dejando la viuda nuevamente y así sucesivamente cometió varios asesinatos. Cabe destacar que después de la muerte de su segundo esposo, empezó a levantar sospechas por los médicos que le atendían en el hospital. Después conoció a su tercer esposo con quien tuvo un hijo, el cual fue asesinado por Mary. Tiempo después, también el esposo murió bajo extrañas circunstancias, y su cuarto esposo terminó de la misma forma. Mary Ann Cotton también tenía amantes y más hijos que no corrieron con una suerte diferente. Fue justo después de su última víctima, la número 21, que finalmente fue atrapada ya que el médico que asistió a su última víctima, examinó las muestras que había guardado del cadáver descubriendo los restos de arsénico. Fue arrestada y sentenciada la orca el 24 de marzo de 1873. Número 8. Los árboles del agua. El baobab es un árbol muy particular que crece en África. Normalmente, este viejo gigante de nuestro planeta vive en soledad y puede alcanzar los 20 metros de altura y 12 metros de diámetro, y puede almacenar hasta 100.000 litros de agua en su interior, donde se conserva naturalmente limpia, ya que la contaminación de sustancias orgánicas exteriores no penetran en la corteza. Los baobabs indican dónde hay agua y la retienen bajo sus raíces. Es una fuente natural de abastecimiento para las tribus del lugar. Incluso la almacenan en su interior. Los ejemplares más grandes pueden contener hasta 140.000 litros. Por eso, llaman al árbol el guardián del agua. Su vida es extremadamente larga. La mayoría de los baobabs vive unos mil años, pero en algunas zonas de África hayan ejemplares de más de 5.000 años libre. Número 9. El primer aeropuerto completamente solar. En la India existe un aeropuerto completamente solar que no paga cuentas de electricidad. Se localizado en el sur de la India. Se ha convertido en el primer aeropuerto solar del mundo. Esto significa que el 100% de sus necesidades eléctricas son abastecidas por los paneles solares que ha instalado desde agosto del 2015. Los resultados positivos de estos primeros esfuerzos llevaron a las autoridades del aeropuerto a instalar paneles solares en las 18 hectáreas de terreno no usado para las necesidades del aeropuerto. Número 10. El lago más asalado del planeta. Se trata del lago Don Juan, ubicado en la Antártida. Dicho lago tiene aguas salinas concentradas en un 44% y apenas tiene 10 centímetros de profundidad. La causa de su hipersalinidad no se comprende por completo. Varios especialistas mencionan que al estar en una cuenca cerrada, haciendo que el agua y la sal no puedan salir, hace que este sea el lago más alado. Se encuentra en el Valle Seco de Magmurdo, un entorno desértico extremo aislado por montañas donde no nieva. Número 11. La ciudad de la basura. Se trata de Manchiyat Nasser, el lugar en donde las personas viven entre toneladas de basura. Esta ciudad se encuentra al este de El Cairo, la capital egipcia, en donde a diario se clasifican alrededor de 10.000 toneladas de basura. De hecho, se comenta que este sitio es conocido como el lado oscuro de El Cairo, ya que el mismo es mencionado como un centro turístico sin mencionar dicha zona o área en sus mapas entregados a los turistas. Una buena parte de Manchiyat Nasser no forma parte de los circuitos turísticos de El Cairo. Es la cara oculta de la ciudad por donde los turistas no se aventuran a menudo. La causa es que la vida allí no ofrece las comodidades esenciales, agua potable, sistemas de alcantarillado o redes de electricidad. Aunque no faltan los visitantes que se ven atraídos por ver cómo es la vida en la ciudad basura. Número 12. Los gemelos nacidos en años distintos. Tal como se menciona, un par de gemelos nació con 15 minutos de diferencia en California. Uno nació en el 2021 y el otro en el 2022. Alfredo Antonio Trujillo nació la noche del 31 de diciembre a las 11 y media de la noche en la ciudad de Salinas. Sin embargo, al iniciar 2022, nació su hermana Aileen Yolanda Trujillo. El Centro Médico Natividad, donde nacieron los bebés, dijo que la posibilidad de que gemelos nazcan en dos años diferentes es una en dos millones. Número 13. Una ciudad marciana en la Tierra. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a desarrollar una ciudad marciana en la Tierra. El proyecto llamado Mars Science City servirá para la investigación y prueba de condiciones necesarias para colonizar Marte en 2117. Esta ciudad está en proceso y se convertirá en la mayor simulación espacial del mundo. Además, servirá como banco de pruebas para desarrollar técnicas de construcción en el planeta rojo. La arquitectura de esta ciudad resistirá la radiación y debido a la falta de ecosistema en Marte tendrá que ser un ambiente en donde se puedan desarrollar nuevos ecosistemas. Una vez completada la construcción de Mars Science City, un equipo de investigadores se llevará a cabo un experimento de un año en el que simularán la vida de los primeros habitantes de Marte. ¿Por qué Marte? Porque se cree que sus condiciones pueden hacerlo habitable, pues cuenta con carbón, agua y atmósfera. Además de que cada dos años se alinea con la Tierra, así que el tiempo de viaje es viable. Un estimado de 6 a 9 meses. Número 14. Las notas de la felicidad de Albert Einstein. El físico alemán Albert Einstein escribió en dos breves notas algunas sugerencias para poder tener una vida feliz. En el año 1922, por su fama en la teoría de la relatividad, se encontraba de gira por Japón ofreciendo conferencias. Einstein le dio estas notas a un mensajero que le llevó un paquete en un hotel de Tokio. Como no tenía efectivo para darle propina, le obsequió dos hojas con consejos, diciéndole que en algún momento tendría mucho valor. Actualmente, dichas notas llegaron a una subasta por un vendedor que decía ser sobrino del mensajero que las recibió, y las mismas fueron vendidas por un millón 560 mil dólares en una casa de subasta en Jerusalén. Las notas decían en alemán, una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. La otra nota, en otra hoja de papel decía, donde hay un deseo, hay un camino. Número 15. La ciudad perdida descubierta después de 3.000 años. Se trata de la ciudad perdida de El Ascenso de Atón, la urbe antigua más grande jamás encontrada en Egipto, que data de hace 3.000 años. Las primeras excavaciones en la zona al oeste del Nilo, a poco menos de 6 kilómetros de la ciudad moderna de Luxor. De acuerdo con los especialistas, la ciudad oculta bajo la tierra, a pesar de haber estado durante tres milenios, se encuentra en un buen estado de conservación, con paredes casi enteras y habitaciones llenas de herramientas de la vida diaria. El complejo urbano cuenta con tres palacios reales, además de una enorme cocina, una panadería y un taller de construcción con elementos suficientes para asegurar que se trataba del centro administrativo e industrial más importante de la región. La datación e identificación de la ciudad fue confirmada gracias al hallazgo de anillos, escarabajos, vasijas de cerámica y ladrillos de barro con sellos de Amenófis 3, siendo este el descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!